Wow Tiene fotos conmigo y no sube na' Si se graba el Nuita y el cinema Una estrella si le prendo las cámaras Cuando la llamo tarde sabe que lo va Que se lo va Prendiendo por la boulevard Pítales empañado por la humedad Y una bolsa rosita por si tu le das Dice vamo' ya Vamo' ya, vamo' ya, vamo' ya, vamo' ya, va Va a exterminar mojaita, flow Illigan, 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 ah Le gusta la noche la moto que a tú vela, tú vela, tú vela, tú vela, ah Esta bella que me la quitas tú na' ma' Tú na' ma' Tú na' ma' Tú na' ma' Que yo llevo to'a' la noche mirándote Y ya llevo la hora de hipnoticercarte A ver, tú te dejaste hace poco ma' yo también Y tienes a todos tus ex rogándote Que yo llevo to'a' la noche mirándote Y ya llevo la hora de hipnoticercarte Tú te dejaste hace poco ma' yo también Anoche soñé contigo y estaba dándote Tú eres una Carol, una bichota Guilla de ninfo cuando te notas Yo bien envuelto en esas nalgotas Tío Naturola está bien grandota Subo un story, todo el mundo se emboca Y nos matamos, River con boca Es loca conmigo y se hace la loca Guarden los celos, no quiero chota, 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 ah Torre en el cielo, botella en las botas, 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 ah Yo sé que nunca me estoy con un rostro La visto de heaven, tú eres mi posta De ese culo es corta, le llevé la torta Torta, 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 torta Que yo llevo toda la noche mirándote Y ya llevo la hora de hipnotizar Un cartel, tú te dejaste hace poco Ma' yo también Y tienes a todos tus ex robándote Que yo llevo toda la noche mirándote Y ya llevo la hora de hipnotizar Un cartel, tú te dejaste hace poco Ma' yo también Anoche soñé contigo y estaba dejándote Pero una carol, una bichota Que ella es de ninfo, con este nota Pero una carol, una bichota Que ella es de ninfo, con este nota Subo un story y todo el mundo se emboca Y nos matamos, viven con boca Es loca conmigo y se hace la loca Es loca conmigo y se hace la loca Loca, 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 loca Loca, loca, loca Loca, loca, loca